Usé la alianza y así nos fue. Uno de mis mayores proyectos era llevar la capital abierta. Ricardo Alfonsín, ¿qué trabajo hacen los diputados? No sé, creo que hay que hacer leyes para que, como decía papá, con la democracia se coma, se cure y se duque. Antonio Cafiero, yo estuve en todos lados. Lo importante es estar. Fui socio fundador del Congreso. ¿Para quién es esta nota? ¿Quién habla? Juan Pablo Cafiero. De chico estudié piano. Me lo regaló mi papá. Quiero seguir sus pasos. En la escuela jugábamos al poli ladro. Siempre me preguntaban de qué lado estaba. Qué bueno que estuvo. ¿Le gustó? Me gustó, la verdad que muy bueno. Muy bien, ¿no? Usted es todo un ejemplo de hombres que decidieron trabajar por la política y el país. Acabo de renunciar y voy a seguir haciendo política en la República Argentina. Renunció a la embajada. Es cierto, fue Manu. Casi bills, ¿no? ¿Cómo? Gracias.